El Ayuntamiento de Manzanares ha dado a conocer el resumen estadístico de la actividad registrada en la web municipal de la localidad www.manzanares.es durante el año 2010. En esta estadística ha de tenerse en cuenta que, debido a cambios en el servidor, los datos comienzan a contabilizarse en el mes de febrero, según informaron los técnicos encargados del mantenimiento de la página. Cabe destacar que uno de los datos más relevantes es el referente al número de visitas que ha recibido la página durante el año pasado, que ascienden a un total de 327.950, provenientes de 182.465 visitantes distintos. Teniendo en cuenta que la estadística se refiere a los 11 últimos meses, se desprende una media de 29.813 visitas mensuales, o dicho de otra forma, cerca de 1.000 visitas diarias. Igualmente, a través de la web municipal se han consultado 1.849.695 páginas. En cuanto a las inscripciones online, se constatan un total de 1.299. Desglosando esta cifra, 95 fueron las inscripciones para los viajes programados por la Casa de la Juventud a Granada. 193 para los cursos de natación de verano. 276 para los cursos de natación de otoño. 125 e inscripciones en aeróbic y mantenimiento físico. 26 en los cursos anuales del Centro de la Mujer. 101 personas se inscribieron para asistir a los 40 al musical. 248 en los cursos de natación de enero-marzo 2011. 65 para el viaje a Santiago de Compostela. Y 170 para los cursos de natación de marzo a junio de 2011. Por lo que respecta a otras novedades, este año se ha incorporado un sitio web nuevo. www.paseodelsistemasolar.manzanares.es También se ha modificado para facilitar compatibilidades los sitios de Fercam o Garnobios y Feria del Stock, en donde se ha cambiado también el diseño para aprovechar mejor la resolución de los monitores actuales. Asimismo, se ha creado un gestor de contenidos propio para insertar novedades en el sitio web por parte de los propios productores de información. Y se está modificando la programación interna de la página para soportar tanto las características de las páginas web más modernas como las futuras. Este nuevo diseño más accesible será visible próximamente.